¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Gracias por venir porque nunca te habíamos tenido por acá, así que gracias por estar. La primera vez, no, gracias por la invitación primero. La invitación. Menudo trabajo ser director de personal, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un trabajo difícil, pero es una muy linda experiencia también para compartir, es enriquecedora. O sea, realmente tengo el placer de trabajar con un equipo de la Oficina de Recursos Humanos que me acompaña. ¿Son muchos? Somos nueve, somos pocos en realidad. Claro. Pero hacen un trabajo magnífico, las checas y los chicos de la oficina me lo hacen mucho más llevadero diariamente. Correcto. Y en un área esencial en lo que tiene que ver con, bueno, la gran masa de trabajadores municipales, porque de alguna manera depende de personal todo lo relacionado con, bueno, esa relación, valga la redundancia, con el Ejecutivo. Y en este caso, la novedad de los últimos días tiene que ver con la firma del Convenio Colectivo de Trabajo, donde seguramente el área suya ha tenido bastante que ver en la negociación, ¿no? Sí, hemos participado en mi caso en particular como miembro de la Comisión Negociadora del Convenio, un proceso que arrancó allá por 2016, fines de 2015, y que bueno, ahora el 24 de mayo pasado pudimos finalizarlo celebrándolo en la firma de rigor del mismo. ¿Qué, digamos, qué podrías resaltar en cuanto a lo más importante de ese convenio, a tu criterio? Lo más importante para mí creo que es el ordenamiento de las relaciones laborales. A ver. Nosotros, hago un poquito de historia en esto, nosotros teníamos una ordenanza municipal previa al año 95, por ahí me estoy yendo un poco más para atrás. La historia hace entender un poco más el tema. Exacto. En el año 96 sale la ley 11.757, que era el famoso estatuto del régimen de empleo municipal, que es una ley provincial, y ordena y regula las relaciones laborales de todos los municipios de la provincia. Esta ley siempre fue cuestionada por los sindicatos, digamos, centralizando el reclamo a través de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense, por, bueno, violar principios primero de autonomía municipal y después no respetar las negociaciones paritarias locales. Este proceso lleva a que en el año 2014 salga un fallo de la municipalidad de San Isidro, que declara inconstitucional esa ley, y se trabaja en la legislatura bonaerense en la ley 14.656, que es la que recepta el pedido de negociación colectiva que venía llevando a cabo los sindicatos locales a través de la federación, y expresamente la manifiesta en un cuerpo legislativo que tiene tres secciones, una de regulación general, una específicamente de lo que es negociación colectiva, y la otra es un régimen supletorio que es el que nosotros veníamos aplicando hasta la entrada en vigencia de este convenio colectivo local. A raíz de eso, empezamos a tener las primeras reuniones paritarias con el Sindicato de Trabajadores Municipales, como único representante con los votos cotizantes que estipula la ley, y bueno, fue un proceso largo, realmente de mucho trabajo en estos años, pero que lo importante, como para hacer una síntesis, lo importante es justamente ordenar las relaciones de los trabajadores municipales de Tandil con cuestiones que eran de uso local a través de actas de acuerdos en distintas áreas comunales, o decretos que se venían produciendo por las necesidades que se iban generando en el área, que no eran contempladas en las leyes provinciales, porque obviamente se desconoce lo que es lo autóctono de las relaciones laborales locales. Bien, ¿qué beneficio le va a traer al trabajador municipal y también, visto desde la vereda de enfrente, como patronal al municipio también qué beneficio le trae tener este convenio? Como patronal, primeramente, esto que les comentaba, ordenar, tener un cuerpo ordenado y único de relaciones laborales compendiado, con lo cual se facilita, yo quiero recalcar que el trabajo realizado y el convenio específicamente, trasciende tanto la gestión de la administración política de turno, como de la administración gremial del sindicato, es un hecho que nos trasciende, si bien nosotros hemos sido partícipes, las futuras administraciones de los dos sectores se van a ver beneficiadas en este cuerpo, que si bien no es eterno, digamos, tiene un plazo de vigencia de dos años y revisable cada tres meses en reuniones paritarias, ella tiene cuerpo los derechos y las obligaciones de los trabajadores municipales. Y bueno, un poco de lo que es beneficios de los trabajadores, han arreglado varios derechos que tienen que ver a licencias, que tienen que ver con el debido proceso, que tienen que ver con la capacitación y la carrera municipal. Expresamente se indica que el ingreso se va a producir por concurso, que es... Ah, ese es un tema, o sea, solo por concurso... Exacto. Hasta este momento, y corregime por favor si me equivoco, era común, o por lo menos estaba en el imaginario popular, que ingresaban hijos de trabajadores, familiares de trabajadores, eso existió hasta este momento, existía, era una cuestión de... No, no estaba, exacto, no estaba escrito, nunca estuvo escrito, en algún momento se dijo que había algún decreto de otra época que lo manifestaba, escrito no. Hoy tenemos en el convenio colectivo volcado lo que es una prioridad de ingreso de trabajadores en caso de trabajar en un municipio. Todos los trabajadores tienen que entrar por concurso ahora, todos. Sí, sí, sí. ¿Cuándo cobra vigencia esto? El proceso administrativo tiene que ver con la presentación del convenio colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ellos lo que hacen es, digamos, visan el convenio colectivo puntualmente, digamos, observando cuestiones que tengan que ver con detrimento de derechos de trabajadores, la ley 14.656, los principios generales de derechos de derechos laborales indican que los derechos laborales son progresivos, es decir, no podríamos nosotros... Quitar un derecho si no mejorarlo. Exactamente, suscribir un convenio que tenga menos derechos de los que tenía la ley 14.56. Ese proceso con el visado del Ministerio de Trabajo y la posterior registración, que es lo que hace el Ministerio, a los 5 días de publicado en el boletín oficial ya entra en vigencia. Mauricio, y esto obviamente habla de empleados, no de cargos políticos. No, no, no. ¿No tiene que ver...? Todo lo que tenga que ver con el empleo público, como estas dos leyes que les mencionaba anteriormente, excluyen lo que es la planta superior, si se quiere que... Yo quiero dejar algunas preguntas para el próximo bloque y supongo que Rodolfo también. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas más sensibles en cuanto a licencias o ausencias? ¿Cuáles son las áreas por ahí que son más complicadas en este sentido? Bien, y otro tema en el cual está trabajando justamente el área a su cargo, recursos humanos, si no me equivoco, tiene que ver con la instrumentación en Tandil de la ley Micaela, esta ley que se aprobó hace poco tiempo y que tiene muchísimo que ver con algo, con un avance en la relación o en el trato laboral, ¿no? Los recursos humanos del municipio de Tandil. Mauricio, ¿cuáles son las áreas más sensibles en cuanto a licencias e inasistencias en general dentro del municipio? Sí, las más sensibles son las que tienen que ver con el trabajo, propiamente dicho. ¿El trabajo...? Claro, exactamente, los trabajos físicos son los que tienen que ver con, digamos, las condiciones climáticas, los trabajos que tienen que ver con la exposición en la calle, son los que implican que tengamos mayor incidencia de licencias médicas en esos lugares o denuncias por ART, particularmente de la Dirección General de Servicios, en cementerio, en vialidad, en espacios verdes, pero por una cuestión de la labor en sí que, digamos, se está más expuesto a que sucedan tanto enfermedades inculpables como accidentes de trabajo. Justamente en alguna oportunidad, bueno, se ha hablado desde el ámbito de servicios, cuando hay crisis por ausencia de personal, como que son, bueno, cuestiones imprevistas o se habla de, justamente, ausentismo por vacaciones, todo por el estilo. ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿Qué es lo que se tiene previsto, planificado, para cubrir esas... No, eso, la planificación la realiza realmente muy bien la misma Dirección de Servicios, que lo que es, digamos, el cronograma de licencias anuales por vacaciones, va tratando de ordenarse y de organizar el trabajo para que no queden recorridos que no se produzcan y obviamente hay imprevistos que se cubren con trabajadores que desean cubrirlos, digamos, en las cuestiones que tengan que ver con enfermedades inculpables o mismo un accidente de ART. Correcto. Y había quedado otra pregunta también. Sí, el otro tema tiene que ver con la ley Micaela, cómo se está trabajando para su instrumentación aquí en la ciudad de Tandil. Sí, realmente fue también un inicio de trabajo muy interesante. El Consejo Deliberante aprobó la ordenanza que adhiere a la ley nacional, Micaela, que es de temática de género y violencia contra la mujer. Si bien la autoridad de aplicación de la ordenanza es la Dirección de Género Comunal, se nos dio intervención a la Dirección de Recursos Humanos justamente porque uno de los focos, o el principal foco, es la capacitación de toda la planta de trabajadores del municipio y de los funcionarios públicos en la temática de género y violencia contra la mujer. Hemos tenido ya tres reuniones en las cuales también participó el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, que previo también ya habíamos estado trabajando en la temática porque tenía un efecto inmediato que es la prevención de estas dos cuestiones. Y nos reunimos con la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante para tratar la reglamentación a la ordenanza, es decir, cómo llevamos a cabo esta capacitación que indica la ley nacional, Micaela, y cómo la bajamos al terreno local. Surgieron algunas ideas que fueron muy interesantes, obviamente que uno trata de romper ciertas estructuras culturales que creo que es lo que se está buscando, nosotros tenemos que ver cómo facilitamos esa tarea, cómo llegamos al trabajador municipal para volcar estos contenidos y que queden en la comuna y que obviamente va a tender también a mejorar el servicio porque es una cuestión que todos lo sabemos, hizo una marcha esta semana, es necesaria, el Departamento Ejecutivo lo considera necesario, el Sindicato de Trabajadores Municipales acompaña, de hecho estamos próximos a empezar a trabajar en un protocolo de asistencia en las distintas comunas en caso de un hecho de violencia de género para encauzar la vía administrativa como corresponde, así que estamos en las primeras reuniones para llevar adelante la capacitación. Está Mauricio Baldovino, la voz que están escuchando es del Director de Recursos Humanos del Municipio. En estos días el concejal D'Alessandro y en otros momentos muchos integrantes de la oposición critican la cantidad de personal político que hay, la cantidad de cargos políticos que hay. Acá te estamos pidiendo por ahí más una opinión o por ahí si tenés datos objetivos para plantear. ¿Qué pensás de todo esto? No, está bien que opine la oposición en cuanto a ese tema, lo cierto es que hoy por hoy la planta de personal político representa un 3% de la planta general de trabajadores. Estamos hablando de 64 cargos políticos más o menos. ¿64 cargos políticos? Desde la oposición o por lo menos D'Alessandro ha hablado de más del doble, ha hablado 160%. No, el personal superior hoy por hoy es de 64. Bien, y en lo que tiene que ver con la cantidad de personal del municipio también en algún momento se ha dicho como que es un número bastante difícil al cual acceder, digamos, poder conocerlo. Un número definitivo. Exacto, ¿cuánto personal tiene la municipalidad en total? No, 1.300 cargos, 1.303 cargos. 1.303 cargos. Administración central. A mí, no, perdón, los datos que tengo yo obviamente, la Dirección de Recursos Humanos a la que pertenezco es de la Administración central, después está el Sistema Integrado de Salud Pública, ¿no? Por supuesto. Correcto. Correcto, o sea, estamos hablando de 64 cargos políticos en la Administración central y 1.303 que dependen de lo que es tu área. ¿Hay además de este personal de planta gente contratada? Hoy por hoy tenemos... Que no sean empleados directos sino personal contratado. No, no, es dentro de la planta, digamos, la planta municipal se divide en permanente y temporaria, dentro de la temporaria tenemos contratados. Ah, o sea, dentro de estos 1.303 están todos. Y contratados, ¿qué porcentaje a personal? No, no, es ínfimo, estamos hablando hoy por hoy de 12 personas. Correcto. Bien. Se ha hecho un proceso muy importante de, bueno, incorporar al personal que ayer tuviera más de un año de antigüedad como marca la ley, ¿no? Nosotros desde la gestión de Miguel Lungui, desde que inició, inició por el año 2003, ya cumpliendo o buscando cumplir con lo que manda la ley en cuanto a lo que es planta permanente y se hizo una incorporación por esa, en el 2004 creo, se hizo una incorporación muy grande de personal que no estaba en las condiciones que marca la ley. Y nosotros desde el inicio de la entrada en vigencia de la ley 14.656, hemos marcado conforme reglamento, como se dice, la cuestión de planta permanente. Nosotros hacemos durante el año 4 evaluaciones de desempeño, que le hemos dado un valor importante a la evaluación de desempeño y al año, si no hay objeciones en contrario, la persona pasa de planta permanente. Está Mauricio Baldovino, ya llegando al final, es director de recursos humanos del municipio, llegando al final del desayuno. Decías vos que ahora todo el personal municipal ingresa por concurso. Para esto hay una base de datos que me imagino se alimenta a partir de los currículum que llegan. ¿Cómo hacer llegar un currículum para alguien que quiere empezar a trabajar en el municipio? Y si puede determinar, mira, yo quisiera trabajar en tal área, ¿se puede o se manda un currículum y luego el municipio, depende de las necesidades, se ve? Sí, hago una pequeña aclaración previa porque hoy por hoy, digamos, lo que es el ingreso, las vacantes están suspendidas sin perjuicio de que la gente pueda enviar el CV para que lo tengamos en cuenta ante una autorización de cobertura. El mail es base-recursos-humanos, arroba-tandil.org.ar. Ahora, perdón, para los que lo quieran notar que estén escuchando en la radio, ahora se lo vamos a repetir, sí, con completa. Lo que es interesante, sí que por ahí si hay alguna preferencia de área o hay algún antecedente que tenga que ver con la idoneidad para alguna área, si en el asunto especificar a qué área lo preferencia, no hay inconveniente. Y estamos hablando, como decíamos hace algún ratito cuando hablábamos de cantidad de personas, eso, todo lo que tiene que ver con administración central, que es hospital, tiene la propia Sistema Integral de Salud. Tiene su jefatura de recursos humanos, dos entes por separado. Voy a reiterar el mail para mandar CV, currículum, hay que recordar que por el momento no se está tomando personal, pero bueno, la base de datos vale que se alimente. Es base, con de largo obviamente, base-recursos-recursos-humanos, arroba-tandil.gov.ar, con B corta. Todo minúscula. Todo minúscula, sí, llega igual con la mayúscula, pero corresponde que sea con minúscula. Base-recursos-humanos, arroba-tandil.gov.ar. Muy bien, le agradecemos, querido, al director justamente de Recursos Humanos de la Municipalidad, Mauricio Baldovino, por haber compartido con nosotros el desayuno, por habernos comentado toda esta tarea que vienen realizando. Déjenme, gracias por la invitación y déjenme mandar un pésame a la familia de Maximiliano Corrado, que la verdad que es una jornada enlutada hoy por el fallecimiento del trabajador municipal. Así que, bueno, gracias por la invitación y por la recepción. Gracias, Mauricio. Mauricio Baldovino, responsable del área de Recursos Humanos del municipio. Y lo que mencionó recién, podemos reiterarlo, Rodolfo, porque hay gente que va perdiendo la radio, perdiendo la tele en distintos horarios, falleció un...